La presidenta municipal Juanita Alonso Marrufo dio a conocer que le solicitó a la gobernadora Amara Lizama que las 13 unidades médicas se quedaran una semana más en la isla de Cozumel por la demanda que han tenido, petición que fue aprobada por la primera autoridad de la entidad. Dijo que todas las especialidades están siendo aprovechadas por los cozumelenios. Muchas gracias por siempre hacer caso al llamado, al apoyo aquí de la isla de Cozumel para las y los cozumeleños. De manera inmediata autorizó que se quede una semana más, así es que la siguiente semana estará de lunes a viernes en la unidad deportiva Revolución y bueno, estamos muy contentos por ello. Hay muchos servicios de salud, de laboratorio, el mastógrafo que es, me comentan que pues en la isla de Cozumel es donde hay más demanda de este servicio y bueno, también están los medicamentos que se les entrega también de manera gratuita. Así es que muy, muy contentos. Estos temas siempre son de mucho beneficio para las y los cozumeleños. Invitamos a todos los que por algún motivo no han podido acudir y que lo necesiten a que acudan. Además de que bueno, estamos platicando con la gente que se encuentra aquí presente y están muy contentos porque la atención que se les brinda es con mucha amabilidad. Así es que pues invitar a todos a que acudan a aprovechar todos estos servicios. Aquí además de consultas médicas, de especialidades de diferentes tipos, también está el laboratorio, están los rayos X, está el mastógrafo, están los medicamentos. Entonces es una gran ayuda para quien tenga un problema de salud. Sabemos que cuando tenemos un problema de salud, pues siempre el tema económico se complica. Para Canal 10, Jorge Q y Máquines, Iván Maldonado.